¡Hey! ¿Qué pasa che amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. En esta ocasión vamos a hablar sobre un pequeño truco, un pequeño bug en el PvP. Antes de pasar a explicar este truco, quiero decirles que yo en el canal de mi amigo Lonzo Place, ahí fue donde lo vi, ¿vale? Me salió recomendado en YouTube, me metí y dije, pues vamos a ver qué onda. Y al parecer el truco funciona. Hay otras personas que me comentaron en directo, no, pero es que este video lo sacó Sonor Román, lo sacó José DuGames. Yo la verdad es que no lo sé, no lo sé. Tal vez este lo sacó algún gringo, ¿no? Pero yo quiero decir y quiero mencionar a Lonzo, porque ahí fue donde me enteré de este truco, por así decirlo. ¿Y en qué consiste el truco? Pues nada más y nada menos que tú te metes al GO Battle y supuestamente, y digo supuestamente porque en verdad a veces sí pasa, de que tú te metes y cuando tarda en encontrar el oponente, generalmente es como que cuando Niantic dice, le vamos a meter un counter de inicio. Y como tú sabes, un counter de inicio te va a hacer las cosas más difíciles porque va a tener que hacer un cambio. A lo mejor el rival tiene un Pokémon que el cambio que hiciste es súper efectivo contra ti y pues así vas a terminar perdiendo. Entonces el truquito, el bug o la casualidad, como quieran llamarlo, pues tú te metes al GO Battle y si no te sale el rival rápidamente, te aparecerá el iconito de salir. Ahí tú pues, ya cuando sale, te sales y mejor vuelves a intentarlo en unos 10, 15 segundos y ya, ¿vale? Hay unas ocasiones que te mete el rival rápidamente y pues ahí es cuando ya entras. Sin echar tanto rollo, ahorita vamos a ver la explicación porque yo el día de ayer hice un directo en YouTube donde aplicamos este truco y conseguimos ganar 5-0. Lo sé, lo sé, estoy mamadísimo. Déjate un like por eso. ¿Y a qué se debe todo esto? Miren, yo pienso de esta manera, ¿vale? Cada YouTuber pues dará su opinión. Yo pienso que a lo mejor sí, cuando se tarda el rival en que te cargue ahí un rival o algo, como que Niantic dice, bueno, vamos a meterle un counter porque generalmente siempre pasa esto. En cambio, cuando los empareja, así que, ¡fuah! Ahí están los dos entrenadores. Generalmente puede que a ti te beneficie, ¿vale? En ocasiones me ha tocado que yo tengo el counter de la persona. O también puede que sea un emparejamiento un poco más parejo, por así decirlo. Donde aquí la persona que use sus escudos sabiamente, que use los movimientos sabiamente, que use los cambios, pues es la que va a ganar. Entonces, ya amigos, sin tanto enrollo, pues vamos a ver cómo funciona este truco. Aquí Lonzo, aquí Lonzo, aquí Lonzo hizo esto, aquí Lonzo hizo esto. Por ejemplo, cuando tú te metes y se ve como que se está tardando en elegir tu rival, es mejor salirse, ¿vale? Porque en ocasiones te emparejan con personas que nada que ver. O sea, personas que te meten el counter. ¿Vale? Personas que te meten counter. Entonces, si se está tardando es porque te están emparejando con tus counters y por eso es mejor salirse. Esto lo viene en un video del buen Lonzo y al parecer sí. Aquí rápidamente, ¿vale? Aquí rápidamente. ¡Gracias! 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 Esto va a ser otro GG. GG, 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 GG en el chat, hermanos. GG en el chat. ¡Fua! Andamos, andamos bien, ¿eh? Andamos bien. Voy a explicar el truco, hermanos. El truco, ¿vale? El trucazo. El trucazo es bastante, bastante sencillo. Bastante sencillo. O sea, por ejemplo, tú te metes a Go Battle. ¿Vale? Esto lo vi con el buen Lonzo. Tú te metes aquí. Usar este equipo. Ahí. Ahí rápidamente te empareja. Está bien. Pero cuando se tardan a emparejar es porque como que te quieren meter counter de inicio. Entonces, cuando sale lo de salir, te sales. ¿Vale? Porque seguro te meten counter. Vean, aquí vamos bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Aquí se ha ido. Aquí se ha retirado. GG, hermanos. Déjense, déjense celular. Déjense celular. Déjense un like, hermanitos. Que somos más de 300 personas. Y nada más hay 100 likes, papus. Que vamos aquí. Que estamos explicando el buen truco del buen Lonzo, hermanos. ¿Qué está pasando ahí con los likes, hermanos? Vamos a ver si nos llevamos ese 5-0. Ok. Entra. Si ves que se está tardando, si ves que se está tardando, te sales. Te sales. Te sales. ¿Vale? Te sales. Te sales. Si ves que se está tardando en emparejar, te sales. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Porque cuando se tarda en emparejar, generalmente te ponen... Es porque el algoritmo te está buscando un counter. Hola, Chevy. ¿Cómo estás? Saludos, mi bro. Saludos, mi Atrux. Gamer. Un saludito, hermano. Ahí está. Emparejamiento rápido. Emparejamiento rápido. Emparejamiento rápido. Emparejamiento rápido. no a quien se lo va a llevar gg en el chat hermanos gg en el chat gg en el chat cracks vean a más mamadísimo hermano ha cometido y unos errores el chaval eh ha cometido unos errorcillos vean nada más vean nada más ese 5-0 papo cuánto vamos a subir así que che amigos poner a prueba este truco a ver qué tal les va sinceramente yo sigo agradeciendo mucho al buen lonzo que yo ahí lo vi vale fue el vídeo que me recomendó youtube y dije pues de aquí lo tomo no la persona que haya ideado ese plan maestro por así decirlo que no es que hagas esto y realmente vayas a ganar siempre porque no es así pero siento que con esto si te da un emparejamiento un poquito más justo donde te puede que te toque suerte de ser counter o te tengo de counter o cosas así pero lo siento que es un poquito más justo así que che amigos ponerlo a prueba y dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios qué tal les fue dejarse un super like a este vídeo compartirlo con sus amigos para que pues aprovechen aprovechen este método nuevo así que también súper importante si no están suscritos suscribirnos activar esa campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que subamos vídeo y pues nada como les digo como siempre captúrenlos a todos adiós el cheviloco quiere bailar el cheviloco quiere bailar suscríbete a chevi tv suscríbete a chevi tv